Gracias. 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 la gente ya monta su propia estructura, su propia arquitectura, entonces la gestión se vuelve un poquito concreta. Entonces lo que se intenta es hacer arquitecturas inteligentes con sistemas de gestión distribuidos para que gestionen eso de forma bastante más eficiente. Y a raíz de eso también surgieron las mismas líneas de investigación, lo que ya ha comentado el compañero que ha hablado, sobre la web semántica en la ingeniería autológica. Entonces la cuestión es extraer o recuperar esa información de distintas redes de información incluso, como estoy viendo, se puede defender en Internet desde el punto de vista, el ejemplo típico, el ejemplo que me ha comentado el compañero, si tecla es la palabra radio, entonces saber extraer un poco de qué entorno estamos diciendo y que si estamos en un entorno automovilístico porque nos hable de la radio del corcho y no nos hable del elemento radio o no nos hable de ondas de radio. Entonces por ahí un poco las líneas de ese tipo de proyectos. Y después, también lo comentaba Ricardo, los sistemas basados en casos y en teorías para autoaprendizaje en la web. No solo cada vez que dé una cierta información o que dé una determinada información, hay autoaprendizaje para futuras consultas después de ver esa misma respuesta. En línea con eso, proyectos concretos son los asistentes, por ejemplo, asistentes virtuales en web como se está haciendo para el portal de la Universidad de Sevilla, también sistemas multiagentes, que es el avatar que comentaba antes de un proceso virtual en Second Life que tiene también, como os habéis contado, la Universidad de Sevilla y son proyectos concretos sobre esas líneas de investigación. Algo que se separa ya bastante de todo esto es las plantas desaladoras. Hasta relativamente hace poco esos proyectos se iniciaron por el 98, 99, o sea, hace ya más de 10 años. Las plantas desaladoras eran elementos tremendamente grandes que se encarregaban más o menos a medida y se tenían que montar directamente las plantas. Entonces, eran aparatos muy costosos, no solo por la elaboración y el diseño que conllevaba y se hacían a medida, sino que luego que había, en la instalación nos hacían falta bastante técnico. Aquí lo que se pretendía es hacer una especie de equipo compacto que se montaba ya directamente en fábrica. Simplemente la instalación era, nosotros ponemos siempre el ejemplo de que una instalación, una lavadora, había que enchufar la entrada de agua, salida de agua y la corriente y poco más. El sistema se controlaba de forma totalmente automática, se regulaba si los parámetros del agua cambiaban o una serie de sensores. Entonces lo que le añadimos es ese elemento fundamental que abarraba mucho el corce, la autodetección de anomalías y por supuesto la telesupervisión mediante tecnologías móviles. La cuestión de no hacerlo colgable, pues la mayoría de las veces eran en el entorno en el que estaban perdidos a la mano de Dios en medio del campo, entonces había que hacerlo con esas tecnologías. Si no, si la teníamos disponible, claro. A raíz de esos proyectos, surgió una empresa fina, que es la empresa CDE con la que se sigue colaborando, se siguen haciendo este tipo de desarrollo. Otra línea de inteligencia también bastante apartada de las demás, como estáis viendo, está enfocada más desde el punto de vista de automatización industrial, más de hardware, aquellas que eran más bien de software. En los equipos, como sabéis, cada vez el consumo, los equipos portativos, el consumo que además es más trascendental. Entonces, otra de las distintas estaciones es la optimización del consumo de potencia en esos buses de campo. Uno de nuestros miembros también está especializando ese tipo de cuestiones. Y por último, la red de sensor inlámbrico, que bueno, lo he puesto así después porque sabía que ya mi compañero lo comentaba ampliamente. Pues eso es una visión rapidísima, sin entrar en detalle ninguna de las panorámicas más o menos que llevamos en el grupo. Como estoy viendo mucho en colaboración con otros grupos de investigación. Y líneas para proyectos de carrera, pues no he puesto títulos concretos, pero resumiendo mucho todo lo que os he dicho. Pueden ser tanto de minería de datos, como de clasificaciones, recuperación de esa información en base de datos, en web y demás. Creación de asistentes virtuales, las interfaces de máquina como ya se han mencionado. Más desde el punto de vista, digamos, que son, bueno, si queréis algo más hardware, algo más de cacharreo, ¿no? Como decimos nosotros, pues tenéis problemas de automatización industrial. Pues los que queráis. Y si queréis centrar en temas de depolación y desavancen de agua, pues sí. Ya no solo desde el punto de vista de la automatización industrial, sino también desde un proyecto más químico, ¿no? Porque también podríamos ayudar en ese sentido, pues también tenemos biólogos y gente del gremio de la depolación y desavancen de agua. Y por último, pues enlazando con todo esto, pues la telegestión, el telemantenimiento, ¿no? Si lo queréis decir de alguna forma que también se lleva incluido en todo esto de automatización industrial. Pues bien, como decía rápidamente, ese es el esbozo de lo que hacíamos en el grupo. Esos son los componentes que lo formamos. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queréis decir, cualquiera de ellos se ha podido dirigir bien a mí ahora directamente. Y en la medida de lo posible que os solucionaréis alguna cuestión que aparezca. Sin ninguna aclaración, eso es todo por mi parte. El siguiente. Bueno, pues el siguiente. Bueno, pues el siguiente. Del grupo de investigaciones.